este problema lo vamos a resolver de dos maneras por ahí es un poco largo pero viene bien como ejercicio porque va más allá de lo más elemental, lo más simple a mí me dicen que hay un plano pi definido por estos tres puntos a, b y c y me preguntan si el cuarto punto p pertenece a ese plano pi lo primero que voy a hacer es buscar un vector normal vamos a suponer que los puntos a, b y c a mí me dicen que definen un plano o sea que necesariamente no deben ser paralelos con esos dos voy a buscar un vector normal n1 y después con el punto p voy a buscar otro vector normal n2 igual voy a verificar que a, b y a, c no sean paralelos porque si son paralelos no me sigan algo me está faltando o está mal planteado muy bien, una vez que yo busque el vector normal 2 como el producto vectorial de p, b a p, c y de p, c perdón si estos dos son paralelos quiere decir que a, b, c pertenecen a un plano y p, b, c pertenecen a un plano que tienen el mismo vector normal o vectores normales paralelos y que pasan por los puntos b y c o sea son el mismo plano que pertenecen a un plano p quizá les parezca un poco raro vamos a ir haciéndolo a poco pero imagínense que sobre un plano ustedes tienen cuatro puntos y pueden calcular estos productos vectoriales necesariamente los vectores normales han de ser paralelos si no son paralelos quiere decir que alguno de estos puntos el punto p en particular no va a estar en el mismo plano que a, b, c bueno, vamos a hacer eso vamos a calcular el vector a, b como b menos a o sea 2, 3, menos 1 menos 1, 1, 0 esto es 2, menos 1 menos 1, menos 1 después ac es punto final menos punto inicial 4, menos 1 2 y ahora ya acá veo que no son paralelos ven a, b no es paralelo a a, c lo cual me viene muy bien si no estaría en otro problema en otra situación busco el vector normal 1 que es a, b por a, c producto cruz o producto vectorial pongo el primer vector 1, 2, menos 1 4, menos 1, 2 y desarrollo por esta primera fila empiezo con más, menos, más a ver primer componente dejo el determinante de eliminar esta esta columna perdón y esta fila me queda 2, menos 1 menos 1, 2 segunda componente elimino esta fila y esta columna pero va con un menos adelante por eso este menos 1, menos 1 4 2 y la tercer componente vuelve a ser positiva y me queda 1, 2, 4, menos 1 1, 2, 4, menos 1 vamos a hacer bien estas dos pequeños determinantes 2 por 2, 4 menos 1 3 2 menos, menos 4 son más 4 son 6 con un menos adelante menos 6 y aquel es menos 1, menos 6 menos 8, perdón menos 9 a ver si este coincide acá hay algo raro 1, 2, 4, menos 1 ahí aparentemente tenemos los vectores yo voy a verificar si el producto escalar de este por este es 0 a ver 3 por 1 3 menos 6 por 2 menos 12 son menos 9 más 9 es 0 porque lo que me interesa es que sea perpendicular a estos dos a ver con este 3 por 4 12 más 6 18 menos 18 es 0 este está bien así que vamos bien hasta ahí ahora vamos a hacer el producto escalar de los vectores que van de P a B y de P a C el vector que va de P a B es B menos P 2, 3 menos 1 menos 1, 2, 3 1, 2 menos 3 esto es y esto es C menos P 4 menos 2 5 y ahora busco el normal 2 que es IJK el producto vectorial de este por este 1, 1, 2 4 menos 2 5 o sea tengo 1, 2 menos 2 5 primer determinante menos 1, 2 4 5 y 1, 1 4 menos 2 ¿cuánto da esto? da 9 5 menos 8 3 menos 3 3 acá y menos 6 este vector es parecido a aquel pero no son paralelos ¿si? 9 3 menos 6 no es paralelo a este para nada como estos no son paralelos como N1 no es paralelo a N2 esto implica que P no pertenece al plano ahora lo vamos a hacer de otra manera yo voy a calcular voy a buscar la ecuación de Pi porque tengo un vector normal este que yo lo había verificado y con eso y un punto encuentro la ecuación del plano a ver con esto tengo A B y C del plano ¿si? A vale 3 B vale menos 6 y C vale menos 9 3X menos 6Y menos 9Z ¿si? igual a D o sea que la ecuación del plano Pi va a ser de esa forma ¿cuánto vale D? necesito un punto cualquiera voy a tomar este con A voy a calcular D voy a poner 3 por 1 menos 6 por 1 menos 9 por 0 igual a D esto se va menos 6 más 3 son menos 3 D vale menos 3 o sea que la ecuación del plano Pi es esta si yo pongo si yo pongo el primer punto me queda 3 por 1 menos 6 por 1 menos 0 me da menos 3 vamos a probar con los 3 2 por 3 6 menos 18 son 2 por 3 6 3 por 6 son 18 6 menos 18 son menos 12 y 9 por menos 1 más 9 menos 12 más 9 menos 3 tienen que cumplir la ecuación si pongo 5 0 y 2 me tiene que dar esto 5 por 3 15 más 15 menos 18 menos 3 ese plano está bien ahora P igual a 1 2 menos 3 pertenece a Pi si pertenece estas coordenadas tienen que cumplir esta ecuación o sea que 3 por 1 menos 6 por 2 menos menos 9 por menos 3 debe ser igual a menos 3 me queda 3 menos 12 más 18 ¿cuánto tengo ahí? 18 menos 12 son 6 más 3 no es igual a menos 3 entonces no pertenece ¿está? si no hay ningún error bueno este este resultado es coherente con este la parte B del ejercicio 28 es la misma es similar tienen que hacer unos pasos similares eso se los dejo a ustedes gracias ¿sabes? Gracias.